El Ayuntamiento de Zapopan hace un llamado urgente al Gobierno del Estado para que haga limpia, de mantenimiento y se aplique una estrategia de vigilancia constante para las villas panamericanas que se encuentran abandonadas. Se han convertido en tierra de nadie, sin atención alguna desde hace más de un año, por lo que representan un grave riesgo para la seguridad de escuelas, viviendas y hasta el Estadio Chivas, aseguró Juan José Frangier, jefe de gabinete en el municipio zapopano, quien abundó que el riesgo es grande, puesto que, en lo que va del año, se han presentado más de 50 incendios forestales en esa zona, donde el incremento de siniestro supera en 80% a los del año pasado. Frangier recordó que se trata de un patrimonio de los servidores públicos de Jalisco, por ser propiedad de pensiones del Estado. En la zona de la primavera, hemos tenido durante este proceso de inicio del año, se ha hecho patente que hemos tenido casi un 80% más de incendios en el municipio de Zapopan, comparado por el año anterior, y obviamente, pues, tanto Protección Civil como Ecología, se ha dado la tarea de ir previniendo que esto no continúe con estos índices tan altos que tenemos. Por su parte, el coordinador de Protección Civil y Bombero, Sergio Ramírez López, relató los riesgos que se han encontrado en las villas panamericanas. ...a uno del Estado y a los diferentes integrantes del videocomiso de las villas panamericanas para su atención inmediata. Derivado de esta visita, hemos encontrado que el complejo de las villas panamericanas está, obviamente, colindante con la zona forestal del bosque de la primavera, y por su ubicación y características, genera un riesgo importante para su entorno y para las propias villas. ...tenemos, aparte, como principal riesgo, y más cercano, el de incendio, las villas panamericanas, y como segundo, tenemos cuatro escuelas, dos colegios, una universidad y un instituto de nuevo superior, que se encuentran en la CIMED. Luego de que el domingo por la mañana se suscitó un incendio en la zona del Bajío, muy cerca del Estadio Chivas, la Dirección del Medio Ambiente se ha mantenido pendiente de la zona. Escuchemos al director Alfredo Martín. Donde se aprecia el crecimiento notorio de maleza, de arbustos, descuido inclusive de recursos forestales que tienen dentro de las villas panamericanas. Incluso, de acuerdo a los análisis de la gente técnica del área del medio ambiente, se aprecia procesos erosivos dentro del suelo, se visualiza probable combustible en términos de residuos de maleza, forestales. Pero no solamente hay peligro de incendio, también existe la posibilidad de que se propaguen plagas y enfermedades forestales que afectarían la flora de una extensa zona. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.